¡Nikol! 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 Aumenta la furia en Armenia. Entre 2.000 y 3.000 opositores iracundos se reunieron el miércoles en Ereván para protestar contra el primer ministro Nikol Pashinyan, al que acusan de haber traicionado al país con la firma del cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj. Varios de los manifestantes fueron detenidos al comienzo de la protesta, pero al final la policía dejó que los concentrados se expresaran, pese a que el acto no estaba autorizado a causa de la ley marcial que rige en el país desde finales de septiembre. No pertenezco a ningún partido. Vine aquí para protestar. No quiero ser ciudadana de Turquía. No quiero ceder nuestras tierras ancestrales a los turcos. En el acuerdo firmado el martes, Armenia aceptó la devolución de vastos territorios a la enemiga Azerbaiyán, que consolida importantes victorias militares en la región montañosa. Pashinyan alegó que la firma del alto del fuego era la única forma de preservar la supervivencia de la república autoproclamada de Nagorno-Karabaj, si bien esta quedó disminuida y debilitada. El texto prevé que Bakú retome el control de siete distritos azerbaiyanos aledaños y autoriza la movilización de las fuerzas de paz rusas. Moscú afirmó que alrededor de 400 de los casi 2.000 soldados que serán desplegados en los próximos días llegaron a Armenia.